Esto es una obra de arte del escultor Imanol Marrodán. Se inauguró en el año 2007, cuando el lugar donde estamos se abrió al público. Se trata de una antigua mina a cielo abierto, que posteriormente se restauró y arregló, para poder ser visitada, ya que su explotación tiene 2.000 años de historia. Esta es la entrada a una mina romana, es muy curiosa, de aquí se extraía plata y plomo. Los romanos hicieron una entrada desde allí arriba, hasta que descubrieron el filón, y luego excavaron esta otra galería, las dos se comunican. Es una cosa bastante curiosa. Como esta mina romana, hay muchas más en este entorno y luego las veremos. Pero ahora vamos a ir a la montaña, desde que nos empiece a llover, y luego las vemos. Nos encontramos muy cerca del pueblo de Iarzún, donde está Ayacoarría, el único macizo granítico de la provincia de Guipúzcoa. Esta mole, de 800 metros de altura, con agujas y escarpadas paredes, es el objetivo de la ascensión que realizaremos con tres amigos de la zona. Bueno, ahora estamos al pie de las peñas, que se llama el Urreche, y ahora nos vamos a dirigir hacia las peñas de allá. El cielo está cubierto con intención de llover, por eso el paraguas que llevan no está de más. La ascensión se hace por un camino muy bien marcado, a través de espesos bosques, que durante el otoño cubren de hojas el suelo. Esto es un, como es que era el Úrsulo. El Úrsulo es un agujero para recoger la nieve. Limpiamos esa recogía por capas, se prensaba, se prensaba fuerte, se ponía una capa vegetal y así, rudimenta, hasta arriba, y aguantaba la nieve hasta la entrada del verano. Pero la mayoría de agujeros que hay en esta montaña no es precisamente para poner la nieve o el hielo, sino para extraer mineral. Tenemos otro rastro minero, incluso todavía mineral aquí, mineral de hierro. Los arribios están ahí. Esta zona de bosque es repoblada, como la alerce, y el resto es boste autóctono, las hayas que están aquí son autóctonas. Aquí, 40 miniaturas, sí, aquí para arriba. Al poco encontramos otra de las sorpresas de este recorrido, huella también humana y relativamente reciente. Un búnker de la guerra civil. Esto era una zona en la que se puede divisar Onda Rivía, Irún, Francia, entonces, pues, un sitio estratégico, estratégico para las tropas de esa época, entonces estaban aquí, se divisa el mar, entonces se podía ver si venían los barcos. Agujeros para el hielo, minas y construcciones militares, todo ello indica una gran actividad humana que estos bosques de hayas y robles han visto a lo largo de muchos años. Poco a poco vamos ganando altura y empezamos a subir por la cresta, dejando el bosque detrás. Aunque las nubes tapan el sol, la visibilidad es relativamente buena, y desde estas montañas de haya podemos disfrutar de magníficas vistas hacia Indaya y Onda Rivía. En uno de los tramos rocosos observamos que ya aquí se perforó la roca para extraer mineral. Serían las primeras explotaciones que se llevaron a cabo. El viento aumenta de fuerza poco antes de llegar a la cima. De hecho, se trata de tres puntas. Irum Mugarrieta, de 810 metros de altitud, Churrumurru, de 827, y Errolbide, de 837 metros. Estamos en la cumbre de Irum Mugarrieta. En Euskera es el monte de las tres mugas. Está la piedra que limita la frontera entre los terrenos de Lesaca, de Irún y de Oyarzón. Por eso se llama Irum Estrés, Mugarrieta, Frontera y Arreta, la piedra. Es un poco el símbolo, el símbolo de nuestro pueblo. Es un monte muy alto, entonces nos queda además, en su falda, digamos, está el pueblo de Oyarzón, entonces se ve muy bien y para nosotros es muy simbólico, venimos mucho, es emblemático. Nos gusta subir a este monte, hay costumbre de subir el 1 de enero, a las 8 de la mañana, pues a brindar para la entrada del año nuevo, pues con un poco de champán. La tercera persona que nos acompaña es Pello, antiguo minero, ahora jubilado. Bueno, pues las minas de Arriturri han sido donde he vivido yo hasta los 22 años y luego he trabajado, ha sido durante 16 años en mi puesto de trabajo, he estado ahí y bueno, y he vivido ahí, entonces pues es todo lo que representa. O sea, antes en la explotación había más montaña y tal y se veía más verde, lo que pasa es que ahora se ha ido recuperando después de que han estado trabajando pues muchos camiones y eso y ahora al dejar de trabajar pues otra vez se ha reprobado un poquito. El Parque Natural de Iacoarría, también llamado Peñas de Haya, se creó en 1995 y abarca casi 7.000 hectáreas. En todo este paisaje destacan los fondosos bosques de Haya y Roble, el macizo granítico y también el filón minero de Arriturri, en el que Pello trabajó desde joven y que nos quiere enseñar. Por eso bajamos hasta donde habíamos empezado este recorrido. Todo esto son las minas de Arriturri, aquí es donde se trabajaba para extraer el material y aquí a la izquierda es donde vemos que está todo el montaje del lavadero y donde se machacaba el material y tal y luego ya aquí se terminaba ya el material acabado para llevarlo al puerto de pasajes y luego en barco llevarlo a Asturias. Aquí el mineral que se sacaba era flúor de espanto, galena, que es plomo y blenda para hacer zinc. Más adelante Pello nos enseña un edificio ahora totalmente en ruinas donde estuvo viviendo muchos años. Bueno, pues esta casa me trae los recuerdos de que he vivido aquí durante 21 años y bueno, también he trabajado aquí. De eso ya no queda nada, de eso se cerraron en el año 1984 y ya desde entonces ya no se trabaja. Pero en lugar de dejarlo todo completamente abandonado, una parte se ha recuperado como museo, puesto que aquí hay más de 2.000 años de historia de extracción de minerales. Este centro de interpretación se abrió en 2008 y desde entonces ofrecemos visitas guiadas dentro de la mina. Pero bueno, lo único que la visita comienza aquí desde el centro de interpretación porque aquí coges una noción de la historia y de la geología del entorno para luego una vez dentro de la mina ya entender mejor y hacerte una idea mucho más amplia de cómo se formó esto, cómo se trabajó y todo eso. Y aquí bueno, pues tenemos paneles que cuentan un poco la geología de la zona, la fauna, la flora que podemos encontrar en el parque, datos hidrográficos y todo eso. Además de ver y leer los paneles que hay en el museo, lo más interesante es visitar las minas. De hecho, la aventura más excitante no es subir a la cima del Ayacuaría, sino visitar su subsuelo. Resulta que la galería por donde estamos pasando, antiguamente mucho más reducida, fue abierta por nuestros antepasados hace más de 2.000 años. Los romanos trabajaron hasta este nivel inferior que vemos aquí abajo, pero bueno, luego los trabajadores que estuvieron después con la dinamita ampliaron todas las galerías romanas y hoy en día lo que se ve justo aquí, esto es moderno, está trabajado con dinamita y lo que se puede ver es el tercer piso de la mina que es el que está aquí abajo. Lo único que hoy en día tiene un túnel de refuerzo, un túnel de hierro que se puso el año 2011 porque desde el año 2011 los visitantes tienen la opción de bajar a ese nivel inferior y se hizo por seguridad. No, este ruido simula un poco el ruido que había aquí cuando los trabajadores estaban aquí trabajando, pues el de las vagonetas, las explosiones y el movimiento de rocas. Pero es curioso que hace poco vino un hombre que trabajó aquí y se paró aquí y al escucharnos dijo, bueno, 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 habéis puesto esto más bajo el volumen. Los romanos no solo llegaron hasta donde nos encontramos ahora sino que en su afán minero excavaron por debajo varias galerías. Bueno, ahora acabamos de bajar al tercer nivel, al tercer piso de la mina que es el último que trabajaron los romanos y aún nos quedan otros 70 metros por debajo de este tercer piso lo único que hoy en día están llenos de agua entonces esos cinco pisos que quedan debajo nuestro pues no son visitables. Este es el último que podemos visitar y ahora seguiremos hacia adelante porque allí nos quedan dos galerías romanas originales y es el resto romano más vistoso que queda hoy en día aquí. Hasta mediados de la década de los 80 se continuaba extrayendo mineral de esta mina y por lo tanto había un notable movimiento de personas arriba y abajo. Una de ellas era Pello. Antes no había tanta luz ni tanto los pasillos tan preparados antes estaba todo más estaba muchísimo peor para poder andar. Los romanos aquí lo que hacían hacían galerías para ir sacando el mineral para sacar plata hierro entonces iban al no tener herramientas avanzadas para sacar el mineral iban quemando la roca con fuego y cuando la roca estaba ardiendo echaban agua fría y ese contraste de temperatura iba partiendo la roca y una vez la roca partida iban sacando ya el mineral limpio ya lo sacaban prácticamente limpio porque así se ahorraban no tenían lavaderos fuera ni nada como en la época moderna entonces bueno facilitaban el trabajo así. Más adelante llegamos a una gran sala donde un buen tramo de pared está totalmente blanco debido al calcio que transporta el agua de ahí sale una galería que cada vez se hace más y más pequeña hasta que ya no podemos avanzar más porque está totalmente inundada. Este es el final de la visita este es el último tramo que tenemos visitable y estamos en el canal que hicieron los romanos para sacar todo el agua de la mina y bueno si lleguéramos hasta el final saldríamos en el parking del público pero hoy en día no se puede salir andando porque cubre y se necesitaría bombona bombona de oxígeno para poder salir. A través de la rampa de salida de las vagonetas regresamos a la luz del día después de un recorrido que nos ha llevado desde la cima de Ayaco Arría hasta sus entrañas. ¡Gracias!